Cansado de tus mentiras Cansado de tus mentiras Seguro que andas diciendo Que sufro por tu cariño Seguro que andas hablando Que lloro por tu cariño No sufro ni tengo pena Mejor que me estoy llevando No sufro ni tengo pena La gran vida estoy llevando Así cantan Así tocan Los hermanos en Málaga Por supuesto desde Coaza Málaga 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 Cansado de tus mentiras He decidido matarme Cansado de tus mentiras He decidido matarme Lejos y lejos me marcho Por escuchar tus mentiras Lejos y lejos me marcho Por escuchar tus mentiras Solo una cosa te pido No maltrates a mis hijos Solo una cosa te pido No maltrates a mis hijos Ellos no tienen la culpa De tus mentiras Ellos no tienen la culpa De tus mentiras Seguro que andas diciendo Que sufro por tu cariño Seguro que andas hablando Que lloro por tu cariño No sufro ni tengo pena Mejor que me estoy llevando No sufro ni tengo pena La gran vida estoy llevando Acaso falta ya Siempre sobra ya Así es que Cholita Déjame su olor Acaso falta ya Siempre sobra ya Así es que Cholita Déjame su olor Hermanos Pálaga No, Miguel Beto Freddy Enrique No, Miguel 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 Gracias.